Pablo, se viene una nueva edición del Puestero Sureño todo este fin de semana en el Sosneado. Exactamente, con la culminación de la veranada, celebramos allí en el Sosneado la fiesta del Puestero. El acto oficial se va a realizar a las 11 horas, después compartimos con toda la comunidad en el Polideportivo que recientemente hemos inaugurado allí en el Sosneado, compartimos con toda la comunidad un almuerzo. Pablo, bueno, y durante todo el fin de semana continúan las actividades, está la Expo Vina Caprina, hay Peñabaile, Destrezas Gauchas. Exactamente, la verdad que la idea es celebrar y festejar una actividad tan sacrificada que implica para los puesteros pasar todo el verano por ahí algunos lejos de sus casas y poder compartir con ellos y celebrar el esfuerzo, el trabajo. La verdad que son nuestros vecinos del Sosneado, nuestros puesteros, aquellos que hacen patria aquí, y allí en aquellos lugares tan fríos y alejados del microcentro. Así que bueno, la idea es compartir con ellos y celebrar el trabajo. Pablo, bueno, y aprovechar también las instalaciones con las que cuenta el municipio, años atrás era más difícil hacer la fiesta en lugares abiertos, bajas temperaturas, ahora con el Polideportivo es todo más fácil. Sí, exactamente, un Polideportivo que nos llena de orgullo, pero que sobre todo pueden disfrutar los vecinos del Sosneado con todas las instalaciones, con todas las comodidades, la verdad que nos enorgullece. Bueno, y justamente allí es donde se van a desarrollar todos los actos. Sabemos que el Sosneado con el viento y el frío, las inclemencias climáticas, suele ser complicado. Así que bueno, el Polideportivo es un lugar ideal para poder festejar allí la fiesta del puestero. Pablo, bueno, es mucha la gente que va todos los años, pero recordamos la invitación a toda la gente del Sosneado, zonas aledañas, también llega gente de Malargue, San Carlos. Exactamente, como bien decís, no solamente a los vecinos del Sosneado, sino también a los vecinos de distritos cercanos y de departamentos cercanos como es Malargue, invitarlos a todos a participar de la fiesta. Allí, como digo, queremos celebrar el trabajo, el esfuerzo, con una culminación más de la veranada en esta fiesta del puestero.